Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yaya Wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida Bien, quiero contarles que a partir de este video cuyo título es el BetProject 2026 y siendo esta la emisión AJ01MM donde MM representa módulo mascotas empezaré a hacer una pequeña ilustración muy rápida de las cosas más destacables del Access 2016 porque a partir de este momento arrancamos a trabajar con Access 2016 Bueno, la primera cosa para cada uno de los que quiera ya comenzar con Access 2016 que es muy probable que se le va a presentar permanentemente al momento de dar apertura a sus bases de datos relacionales en este sistema son las siguientes Primero, resulta y acontece que cuando nosotros vamos a entrar a nuestra aplicación común a una aplicación común entonces en este caso voy a entrar a mi BetProject entonces en este momento de entrar a mi BetProject pues entra directo no me presenta ningún problema, ¿no es cierto? pero en su ordenador tal vez sí le va a presentar ese problema y ya vamos para allá a refinar un poquito de esa parte ¿qué es el problema exactamente que se le va a presentar? Bueno yo entro acá entonces aquí entro a Procesos voy a traer el Ribón aquí de hecho pues sigue jugando las instrucciones normales que tenemos en Visual Basic como son el 12M el 12M Shoot Tool Bar Ribón hace tool no que significa no lo veamos o hace tool yes significa que sí lo veamos y el otro que se llama 12M de . Look at Panel Navigation True que significa desactível o bloquearlo bueno, esa clase de instrucciones en Visual Basic siguen operando normalmente, pero entonces ¿cuál va a ser el cambio que existe acá? y ya vamos para allá, vamos a entrar aquí con Dharma P para quitar el bloqueo de la Ribbon, y ahí ya la vemos atrás entonces aquí salimos de esto, hacemos aquí un clic derecho le decimos cerrar, bueno, la primera instancia, cuando nosotros entramos a nuestro Axe 2016 primera vez es que vamos a ver una zona roja en la parte superior, acompañando de la barra del título la cual, la barra de título, recordemos que está acompañada en la parte izquierda por el la ruta de acceso rápido en la cual yacen, por ejemplo elementos como el disquet deshacer, rehacer y una rayita con flecha punta abajo, que es para accionar abrir la lista y poder allí establecer si queremos tener algo adicional como es un icono para abrir bases de datos o para otras cosas a la derecha tenemos el punto que dice iniciar sesión, si tenemos una cuenta con Hotmail una cuenta de Microsoft puede ser cualquier cuenta terminada en outlook.es en hotmail.es hotmail.com olivi.com olivi.es etcétera y más allá a la derecha encontramos el botón de minimizar restaurar maximizar y cerrar y en el centro el titular de nuestra aplicación que en este caso es el BetProxed en la siguiente línea o siguiente barra debajo de esta está la anotación de los principales elementos de trabajo como son archivo inicio crear datos externos herramientas de bases de datos ayuda y uno nuevo que no lo tenía el Access 2013 pero lo tiene el Access 2016 y es la barrita para poder buscar rápidamente por eso tiene una especie de bombillo entonces el bombillo lo que permite es que nosotros podamos cargar rápidamente como cosas ejemplo formularios nos muestra rápidamente tareas inmediatas que podemos ejercer a través de los formularios consultas informes tablas macros módulos y opciones ya especiales como importar exportar y opciones todavía más contundentes como filtro como ajustar como alinear como cosas relacionadas con efectos especiales a nivel de los objetos cosas relacionadas con el diseño etcétera hay mucha cosa que está incluida dentro de esa bombilla entonces la primera cosa que usted va a hacer en el Access 2016 para que todas las aplicaciones o todas las bases de datos relacionales que usted pueda abrir no le presente ningún problema es ir al centro de confianza y establecer la ubicación de confianza bueno yo le agradezco mucho a un amigo muy querido que tengo y es mi apoyador cuando a veces lo requiero lo necesito él siempre está ahí y quiero extender mi saludo y mi gratitud para esta persona si llegara a ver este video porque no me faltan siempre las ganas de agradecerle a la gente de la cual aprendo Jacinto Trillo de España muchas gracias por esa esa ayuda que me facilita y por otras tantas cosas que me ha podido proporcionar muchas gracias que siempre el Dios más grande de esta tierra tenga siempre camino extenso para que tengas una larga vida productiva de beneficio de bendición de prosperidad y de abundancia bien y consigo la salud también que no puede faltar bueno entonces muchas gracias y entonces vamos así debo hablar del centro de confianza entonces entro en el archivo entro en las opciones y en las opciones entonces me remito al centro de confianza cuando me remito al centro de confianza entonces me remito a la derecha a una orden que se encuentra ya especificada como configuración del centro de confianza entonces cuando abro el centro de confianza y activo ese ítem de la configuración del centro de confianza vamos a observar a la izquierda las principales herramientas que podríamos utilizar y entre ellas la que necesitamos activar y se llama ubicaciones de confianza ubicaciones de confianza de hecho cuando nosotros no tenemos todavía activada la ubicación de confianza pues es que siempre nos va a salir todas las bases que vayamos a abrir en nuestro ordenador siempre van a reportar una barra que dice que si habilitamos el contenido entonces esto inclusive lo tenía el access 2007 el 2010 el 2013 creo que no lo no lo presentaba porque creo que siempre ya estaba de otra manera marcando pero el 2016 lo vuelve a presentar entonces en el 2016 ya ustedes lo tienen presente como es la ruta para llegar hasta acá primero archivo luego opciones luego centro de confianza luego configuración del centro de confianza y por último ubicaciones de confianza esa expresión que se encuentra ubicada en la parte izquierda dentro de esta ventana llamado centro de confianza entonces se activa cuando se activa entonces en la derecha vamos a apreciar nuestra ruta por ejemplo aquí yo ya la tengo activado entonces de hecho como la tengo activada vaya a cualquiera de las aplicaciones que yo entro a cualquiera de las bases de datos relacionales a las que yo entro no me va a presentar ese detalle de de qué de habilitar contenido porque ya la tengo activada o sea ya tengo la ubicación de confianza activada entonces usted que no la tiene activada simplemente va a ubicarse acá en esta zona que dice ubicación del usuario ahí pega usted un clic y sale allá la sombra azul con el texto blanco debe dirigirse con el puntero hacia abajo hacia la parte de la derecha donde dice modificar ahí activa y ahí entonces simplemente va a ir a examinar y en examinar usted va y toma la unidad donde se encuentran todas sus bases de datos relacionados yo aquí la tengo en la unidad entonces la unidad para mí es mi ubicación de confianza entonces ahí la tengo y le diré aceptar nada más y adicionalmente todas las subcarpetas que yo manejo todas las subcarpetas dentro del de también la activaré porque para mí también representan una ubicación de confianza de uso de confianza ¿de acuerdo? entonces le decimos aceptar y así de esta manera por último le decimos aceptar en el orden hay cosas que están operando muy parecido o son iguales a como se manejaban en el Access 2013 entonces esa es la primera cosita que usted tiene que tener presente cuando va a empezar a trabajar como primera vez en el Access 2016 bueno la segunda parte de este video está prácticamente eh destinado en lo siguiente si usted es una persona que tiene el sistema operativo cual fuera que estuviera manejando si lo tiene en 32 bits entonces su office debe cargarlo en 32 bits es decir si usted está con un sistema operativo de 32 bits entonces su sistema del office también debe ser de 32 bits es decir debe instalar el office de 32 bits 2013 2016 2019 pero debe ser de 32 porque si lo tienes en eso debe ser así si la persona no tiene su sistema operativo el que fuere en 64 bits entonces la misma instancia el office cualquiera que fuere el 2013 2016 2019 también debe ser 64 bits no surte ningún efecto ni tampoco avanza en el proceso de la instalación cuando encuentra de tope esa diferencia que su sistema es de 64 y usted está intentando montar una de 32 o viceversa que usted está con una de 32 y está intentando montar una de 64 tampoco le va a dar entonces téngalo muy presente en el momento en que usted quiera pasarse en el momento en que usted quiera emigrar del access 2013 al 2016 ¿de acuerdo? entonces estoy hablando con la voz de la experiencia bueno seguimos con otro punto cosas nuevas que tenemos acá presentes y bien interesantes bien interesantes que no la tiene el access 2013 es la siguiente dentro de nuestro web project la tabla que yo vaya a crear ¿no? a nivel de a nivel de este sistema ¿no es cierto? aquí voy a aquí aquí voy a ah perdón aquí voy a entrar en proceso cargo aquí mi ribón le escribo dharmape dharmape d-a-r-m-a-p-e dharmape para activar el ribón entonces sucede que bueno seguimos jugando para poder visualizar nuestro panel de navegación como lo hicimos en el access 2013 lo mismo lo haremos en el 2016 control F perdón control F 12 no sino F 11 simplemente la tecla de función F 11 no más nada de control sino simplemente F 11 para poder cargar nuestra nuestra zona que se encuentra denominada como el panel de navegación a través de la cual filtramos a través de la cual llegamos rápido a nuestros objetos entonces nosotros aquí en access 2016 tenemos dos cosas de utilidad bastante interesantes la uno que nosotros podemos desde aquí desde este bombillo podemos llegar a lo que queremos rápidamente por ejemplo tablas ¿sí? tablas y pues ahí está todo lo que corresponde a la tabla ¿no? ¿cierto? entonces la tabla la lista de Sheripón que tiene que ver con la internet diseño de la tabla dependencia del objeto las relaciones si quisiéramos hablar de los formularios entonces simplemente escribimos la palabra formularios y pues tenemos rápidamente a la mano todo lo que tiene que ver con el formulario asistente el formulario formulario en blanco diseño del formulario formulario del cliente formulario entonces aquí en este espacio pues vamos a encontrar todos los tipos de formularios que hemos estado utilizando miren lo ventajoso que hay nosotros no solamente estamos trabajando con la orden de crear que es a través de la cual podemos procesar estas cosas sino que estamos haciendo uso de la bombilla porque a través de la bombilla podemos también llegar a tener acceso a esas tareas si nosotros vamos a hablar de consultas ¿cierto? entonces lo mismo también tenemos diseño de consulta consultas cliente ¿no es cierto? entonces la consulta cliente tendremos ajustes para consultas diseño de consulta seguiremos jugando con las mismas consultas que son la consulta de selección la consulta de anexo de actualización de eliminar de crear y otras más que podamos hacer bueno y lo que tiene que ver con el SQL un asistente también para crear las consultas en caso de tal de no tener mucho conocimiento frente a este detalle y la otra es la de los informes ¿sí? entonces acá nosotros también podemos escribir la palabra informes y ahí pues vamos a encontrar el asistente para informes informes del cliente entonces aquí informes del cliente tenemos un informe diseño del informe informe en blanco asistente para informes etiquetas las etiquetas el informe en blanco el informe y adicionalmente una ayuda para eso seguimos jugando con las mismas cosas que hemos estado aprendiendo del Access 2013 miren lo interesante estamos dando un brinco interesante de avance de mejoramiento ¿no es cierto? porque prácticamente el Beproject es para mejorar siempre les recordaré que el Beproject 2 es para refinar algo que ya está hecho y lo queremos mejorar notablemente pero entonces vamos haciendo el paso ya al Access 2016 porque la idea es esa ¿no? mejorar queremos destellar queremos destacar nuestro trabajo frente a las personas porque muchas veces las personas dicen ah no pero es que tu manera es solamente Access 2013 yo creo que ni tendrá presente que será Access 2016 y pues esa es la idea no queremos mostrar esa cara ¿no es cierto? queremos mostrar la cara de la innovación queremos mostrar la cara del progreso queremos mostrar la cara de de seguir en la innovación de seguir aprendiendo de seguir mostrando de seguir mejorando es eso de lo que se trata todo esto bueno entonces hemos podido apreciar que a través de este bombillo tenemos facilidades para poder cargar rápidamente algunas cosas que tenemos seguimos hablando de que en la zona del panel de navegación en donde dice todas las fechas ahí hacemos un clic y nosotros podemos seguir mirando todo por tipo de objeto podemos seguir mirando por tabla y y vistas relacionadas podemos seguir trabajando con la fecha de creación podemos seguir trabajando con la fecha de de modificación la parte que tiene que ver para filtrar por grupo semana pasada etcétera ¿no es cierto? tenemos todo eso a la mano ¿correcto? entonces en este momento pues vamos a tomar ahí tipo de objeto o sea para visualizar todo en el orden como como lo tenemos ¿no es cierto? que son las tablas luego los las consultas luego los formularios luego los informes y después de los informes entonces tendremos la macro ¿no es cierto? y los módulos y los módulos ¿de acuerdo? bueno entonces ahí vamos a ese punto bien otro punto importante nosotros a través de crear podemos crear la tabla ¿no es cierto? dentro de la zona de tablas podemos crear dentro de la zona de consultas de lo de lo que está dentro de la zona de formularios y dentro de lo que está la parte de informes y las macros y módulos ¿sí? o sea macro y código módulo de clase ok bueno entonces dentro de la tabla dentro de la tabla nosotros tenemos algo especial ¿no es cierto? entonces aquí a nivel de especial nosotros tenemos en cuanto a la parte de la tabla vamos aquí a escribir la palabra mascota entonces a nivel de la mascota nosotros solamente tenemos en este momento un menú ¿correcto? un menú este es el menú que tenemos a nivel de mascota nosotros tenemos que dar alta a la mascota de hecho nosotros ya teníamos algo interesante que era ingresar la raza teníamos algo interesante que era consultar la raza entonces a nivel de la raza había habido una gestión que era plasmar la imagen de la raza como para tener una idea más más exacta del animalito que nos llega y que tenemos que incluir ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros vamos a incluir nuestro animalito ¿cierto? entonces nuestro animalito tiene que tener cosas muy precisas ¿no es cierto? en el momento en que vamos a empezar a trabajar con todo esto para eso obviamente iniciamos una tabla ¿no es cierto? iniciamos una tabla entonces cuando iniciamos la tabla entonces la tabla que nosotros vamos a iniciar tendría que ver así esta viene siendo la parte de la historia ¿no es cierto? la historia de nuestro animalito entonces como tal nuestro animalito va a tener un número un nombre una fecha de nacimiento una edad en letras vamos a hablar si son meses son años o son días ¿no es cierto? el sexo el tipo ya en este caso sería el tipo de raza ah perdón el tipo si fuera perrito si fuera gatico el color la raza la foto y el diseño la foto y el diseño entonces va así al crear la tabla ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos destinado lo siguiente vamos a mirar aquí en función de nuestras tablas tenemos aquí todo lo que tiene que ver con MP es de personas la parte de servicios y productos está definida como una sola ¿no es cierto? de servicios de productos entonces a nivel de las mascotas entonces vamos a poner M mascotas así vamos a llamar esta tabla vamos a decirle aquí guardar entonces vamos a llamarla M mascotas ahí y ya tenemos el nombre de nuestra tabla entonces hacemos aquí un clic derecho y vamos a decirle acá vista diseño de hecho también podemos hacerlo desde acá ¿no es cierto? aquí nosotros podemos decirle vista diseño y ahí pues encontramos a nivel de la tabla perdón aquí vamos a buscar la palabra tabla ¿no es cierto? para llegar más rápido tabla ahí está entonces aquí en tabla ¿no es cierto? nosotros vemos acá un botoncito que dice diseño de la tabla ¿no? entonces ahí dice que crear una nueva tabla ¿no es cierto? acá dice analizar tabla y acá está la tabla como tal bueno eso cuando se trate de de crear una nueva tabla pero como ya aquí la tabla la tenemos creada pues directamente iremos a la vista del diseño recordemos algo importante nosotros para la vista del diseño tenemos dos caminos a seguir o bien lo podemos hacer a nivel de los de los menús contextuales o lo podemos hacer también a través del ribón aquí tenemos la escuadra con el lápiz y la regla quiere decir que podemos también desde ahí tocar para entrar a la vista de la tabla ¿correcto? y lo podemos hacer desde la parte inferior derecha correspondiente a nuestra barra de estado ahí también podemos hacerlo o sea nosotros tenemos varias vías por donde podemos trabajar podemos trabajar por acá podemos trabajar por aquí o simplemente podemos trabajar por el menú contextual entonces si yo trabajo por acá igual por ahí voy a llegar bueno la primera cosa que nos llega es el número ¿no? entonces acá le ponemos por ejemplo id entonces aquí sería id mascota mascota ¿no es cierto? entonces recomendaciones importantes acá no manejamos nosotros una autonumeración no es necesario manejar autonumeración y además porque no se puede porque resulta que si en algún momento algo nos llegara a pasar se nos puede perder la secuencia entonces es mejor trabajar con el número entonces aquí cuando nosotros hablamos de número vamos a encontrar algo muy especial aquí vamos a decirle al flecha abajo para mirar toda la la lista de tipos de datos que encontramos entonces en el access 2016 nosotros tenemos algo nuevo nuevo y es el número grande el número grande entonces el número grande ¿no es cierto? que tiene que ver con la mascota ¿no? con la mascota entonces todo lo que esté concerniente con la mascota lo podríamos trabajar como número o como número grande ¿sí? entonces el número grande obviamente si uno colocara el número grande ¿no es cierto? esto representa pues que la cifra que vamos a colocar puede ser una cifra bastante bastante grande ¿sí? ya vamos para allá entonces vamos a explicar un poquito eso del concepto del número grande bien tenemos lo siguiente en el caso de este tipo de dato que es el número grande podemos hablar de lo siguiente primero que todo es un valor numérico no monetario ¿qué quiere decir esto? es como algo así como un doble es compatible con el tipo de datos sql begin o sea d-i-g-i-n-t en o-d-d-c y sirve para calcular de manera épicas números grandes vamos a hablar de una cifra bien grandota es menos 2 a la 63 ¿sí? entonces exactamente esto ¿cuánto viene a votar en cifras o sea en dígitos? esto viene siendo más o menos 21 dígitos 22 23 24 25 26 27 28 dígitos viene a votar 28 dígitos una cifra extremadamente grande entonces el concepto es que para la clase de la mascota ¿no es cierto? para la mascota no deberíamos manejar ese número entonces el número grande vamos a dejarlo para esos conceptos de tipo financiero ¿sí? entonces por eso es importante aquí cuando estoy explicando esta parte porque pues la gente cuando ve en el access 2016 es muy probable que la gente se desvíe al número grande ¿no? a mí me pudo pasar igual le puede pasar a usted entonces simplemente aquí marcamos el número es lo más es lo mejor que podemos hacer el número ¿no? entonces en el número obviamente la cifra que estamos marcando es una cifra grande también ¿no es cierto? una cifra grande no estamos hablando digamos por ejemplo cuando yo me me refiero al número ¿no es cierto? en el entero largo ¿no es cierto? nosotros tenemos la posibilidad de trabajar un entero largo el doble el simple el entero el by entonces cuando se habla de un entero largo pues quiere decir que estamos hablando de una cifra que puede llegar a ser aproximadamente diez dígitos diez dígitos entonces pues ese nos va a servir entonces para nuestra mascota vamos a ponerle el número bueno seguimos con otro punto importante dentro de la mascota viene el nombre de nuestra mascota ¿sí? el nombre dentro de la mascota entonces ahí sería obviamente texto corto sigue igual sigue igual no hay digamos cosas diferentes que puedan estar aquí cambiando de hecho como usted lo ha manejado en el access 2013 en la misma instancia lo maneja en el 2016 igual ¿de acuerdo? viene enseguida la fecha de nacimiento entonces vamos a ponerle aquí fe en excepto ¿sí? que representa nacimiento entonces ahí le ponemos la fecha la misma historia también ¿no es cierto? luego seguimos con la edad entonces la edad obviamente es un número ¿no es cierto? de hecho aquí en la edad nosotros vamos a ponerle no entero largo sino vamos a ponerle el by ¿sí? tamaño del campo es un by o sea no pienso que una mascota tenga más de 700 años ¿no? ok entonces está eso seguimos con letras letras representa exactamente ¿qué es? son meses son días o son años ¿no? cualquiera de las tres entonces ya ahorita a nivel de las letras dejamos el texto corto pero ahorita la vamos a condicionar para que en un momento determinado como cuadro combinado nosotros podamos elegir si va a ser años días o meses ¿de acuerdo? bueno seguimos con la parte del sexo de la mascota ¿sí? entonces también lo dejamos en texto corto que más adelante con un cuadro combinado podemos decir femenino masculino o hembra o macho también ¿no es cierto? ¿qué tipo? entonces el tipo dos tipos de mascota perros o gatos ¿listo? igualmente en una pequeña en un cuadro combinado también elegimos si es un perro o si es un gato ¿listo? después seguimos con el color entonces ahí sí lo dejamos abierto seguimos con la raza entonces ahí en la raza vamos a apuntar digamos a nuestro a nuestro sistema de razas donde podemos donde podemos detectar la raza que clase de raza es y lo interesante sería que cuando llegara la raza pues igualmente también nos pudiera mostrar las fichas de los animalitos a ver cuál encontramos así como tan parecido en cuanto a razas ¿no es cierto? bueno seguimos con la foto de nuestro animalito entonces ahí en la foto nosotros podríamos hablar de que esto tuviera digamos un campo que sería en este caso datos adjuntos datos adjuntos ¿ok? entonces por ejemplo en los datos adjuntos cuando nosotros podamos activar esto ahí vamos a aprender algo nuevo también ¿correcto? algo nuevo también se va a aprender ahí para que no tengamos que ir y buscar la fotico sino simplemente la otra sería que digamos por ejemplo escanear la foto del perrito o sea sacar la foto del perrito y ya una vez guardada la fotografía del perrito entonces vamos y la buscamos y el dueño el dueño entonces aquí el dueño obviamente es el nombre de nuestro cliente ¿cierto? entonces como es el dueño de nuestro cliente hay que tener en cuenta que nuestro cliente primero lo alimentamos ¿no? o sea a través del módulo de personas alimentamos el cliente ¿de acuerdo? bueno entonces ahí ya tenemos prácticamente todos los elementos presentes a nivel de nuestra mascota vamos a guardar acá y vamos a cerrar bueno de nuestra mascota ¿qué otra cosa más tenemos que nosotros manejar? entonces la historia clínica la historia clínica de nuestra mascota ¿sí? vamos acá seguimos bueno otro punto importante como nosotros vamos a a manejar por ejemplo la consulta ¿no es cierto? entonces en la consulta vamos aquí a crear otra tabla entonces en esta parte de la tabla vamos a llamar esto guardar acá vamos a ponerle m consulta ¿sí? m consulta consultas vamos a hacerlo así m consultas entonces m consultas espérate un segundito para poder hacer una referencia dentro de las cosas espérate a ver cerremos acá m consulta ahí vamos a cambiarle un nombre a esto cambiarle el nombre entonces vamos a llamarlo m mascota raya consultas consultas ¿sí? para ¿para qué hacemos esto? para que sencillamente cuando nosotros marquemos aquí m mascotas entonces nos va llegando todo lo que es la línea de mascotas así vamos vamos conociendo qué es lo que hemos estado trabajando ¿no? entonces consultas entonces vamos a hablar de la consulta vamos a la vista del diseño entonces tenemos que tener presente el ID de la consulta ID ID consulta entonces es número el ID mascota es número a partir de ahí entonces sería en este caso motivo sería el motivo motivo de la consulta especie o raza dueño peso de la mascota entonces acá le ponemos doble ah perdón ponemos acá número pero acá en el número entonces le vamos a poner doble ¿listo? doble porque pronto el perrito puede estar pesando veinte sí veinte kilogramos qué sé yo veinte veinte kilos bueno la fecha fecha consulta la hora de esa consulta y el veterinario que lo atendió entonces veterinario entonces acá ponemos su nombre ¿no es cierto? número y acá ponemos el nombre del veterinario entonces nv veterinario ok entonces el nombre ahí texto corto bueno ok listo no más vamos eso en cuanto a esa parte de ahí para allá entonces en la consulta vamos a poner el síntoma de la el síntoma síntoma síntomas no es cierto observaciones y aquí le vamos a poner receta receta entonces sí o no ¿de acuerdo? de aquí obviamente va a emanar a determinado punto ¿no es cierto? a la receta ¿correcto? bueno entonces aquí guardamos la información salimos de acá bueno entonces ya tenemos la consulta ahora de la consulta hablamos de la receta entonces entonces vamos a crear otra tabla se llama vamos a ponerle m mascota raya receta entonces ¿qué tendrá la receta acá? entonces número de la receta entonces id receta es número número mascota entonces id mascota número seguimos con espécie sexo edad dueño peso bueno pero ya pues ya tenemos toda esa parte ahí entonces vamos aquí a hablar de medicamento entonces medicamento medicamento sí o no si 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 generó un medicamento bueno como ya tenemos todos los detalles de esto entonces de pronto aquí a nivel de la receta valdría la pena aclarar que debe tener el id del dueño sí está la mascota id del dueño entonces acá número y el id del veterinario entonces también el número o sea para saber quién es el veterinario que lo está atendiendo ok yo pienso que ahí no sería nada más en el caso de que algo más llegara a presentarse pues ahí lo estaré denunciando ¿no? listo entonces ahí va entonces aquí termina vamos a guardar acá y cerramos acá entonces de esa receta generamos una cosa que es el detalle y el detalle son los medicamentos que se establecen en esa receta entonces al crear acá la tabla vamos a decirle así m mascota receta medicamento entonces med o sea med ¿no es cierto? entonces aquí vamos a guardar entonces acá en la vista del diseño nosotros le decimos un id item ¿no es cierto? ese es autonumérico y no sabemos cuántos cuántos medicamentos se le van a establecer la receta entonces id receta de talle ¿no es cierto? entonces este es número y acá ponemos medicamento ¿no es cierto? qué clase de medicamento el nombre del medicamento descripción de ese medicamento así rápidamente descripción del medicamento dosis o sea qué dosis se le va a aplicar al animalito ¿cierto? entonces está el medicamento la descripción y dosis la descripción puede ser por ejemplo decir bueno digamos para atacar pulgas y garrapatas por ejemplo dosis tanto o digamos para activar alguna cuestión de tipo digestivo la idea es que nosotros podamos distinguir cuál es el medicamento que se le aplicó a ese animalito ¿no es cierto? la descripción y la dosis está amarrado con la receta ¿no es cierto? está amarrado con la receta y también sería conveniente que la receta estuviera presente también la consulta la consulta también debería estar presente ahí sí debería estar presente la consulta entonces aquí le vamos a poner id consulta id consulta receta ¿cierto? le ponemos número bueno entonces este elemento obviamente lo ponemos aquí después de y de receta o sea la receta y la consulta es importante porque pues de ahí vamos llevando como una historia de todo eso ¿no es cierto? y la dosis ¿qué más podría hacer ahí? ok bueno entonces ya teniendo acá presente esto guardamos acá y cerramos a nivel de la factura porque igual tenemos que hacer una factura pues hay que establecer para este caso en la factura todo lo relacionado con el medicamento entonces en el medicamento tiene que ver con el con el código la descripción la presentación la existencia qué tantas unidades el precio el precio de venta o sea esto en cuanto al medicamento que le vamos a aportar nosotros a la mascota una cosa importante que el medicamento debe tener es su fecha de entrada la foto y el proveedor entonces a nivel del medicamento si nosotros miramos por ejemplo vamos a mirar el T servicio producto el T servicio producto lo que tiene que ver con producto tenemos accesorios tenemos concentrados pero lo que está relacionado con los medicamentos con las vacunas las cosas de ese tipo eso no no lo tenemos ¿no es cierto? nosotros tenemos todo lo que son los concentrados en los accesorios en los accesorios vamos a mirar un momento acá nuestra aplicación a nivel de eso vamos a poner aquí citemos esto acá para poder observar todo acá panel inicial vamos a tomar acá panel inicial vamos a irnos acá a Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 entonces entremos acá donde dice productos entonces aquí en productos nosotros vamos a hablar de la consulta en la consulta tenemos aquí los accesorios entonces aquí en accesorios tenemos arena y aquí tenemos algunos elementos como es el biotidep ese es un medicamento este es otro medicamento ¿sí ven? entonces aquí tendríamos que nosotros empezar como a crear algo especial para hablar de ese medicamento porque hay algunas cosas que las tenemos aquí como accesorios pero no como no como medicamento entonces bueno yo iré tomando nota de las cosas y yo les iré contando a ustedes respecto a esa parte pero vamos a dejar hasta aquí el video entonces el siguiente video vamos a hablar un poquito del medicamento vamos a hablar de la vacunación y vamos a hablar de las citas ¿listo? y terminamos acá bueno de hecho lo más importante que hemos iniciado acá en este punto a nivel del access 2016 ha sido lo primero decirles a ustedes cómo se crea lo de las ubicaciones de confianza lo segundo hablar un poquito sobre lo de los sistemas de 64 y 32 bits que igualmente si usted tiene una aplicación tiene una base de datos relacional que la construyó en 32 bits y la planea pasar a 64 bits va a de pronto a generar problemas porque hay cosas que usted manejó así que no se le van a ver bien en el de 64 bits o viceversa entonces eso hay que tenerlo muy presente bien ya solamente me queda decirles que terminando este video quedo muy agradecida con cada uno de ustedes y cualquier cosa nueva que se vaya presentando en el access 2016 no voy a escatimar no voy a omitir tiempo ni nada de eso para explicarles a ustedes cosas que de pronto tal vez usted no las sepa y me lo van a agradecer después que se las haya contado entonces cosas nuevas que yo vaya encontrando entre una versión y la otra versión inmediatamente les estaré manifestando a ustedes les estaré compartiendo de esa experiencia por último me queda agradecerles a cada uno de ustedes su comentario su corrección su recomendación que más adicionalmente eso una calificación cualquier cosa que me quieran contar y también decirles que estoy aquí lista dispuesta como yo y mi equipo de trabajo para poderles colaborar a ustedes en lo que necesiten en cuanto a asistencia asesoría orientación desarrollo planificación programación bueno que se yo control dirección etcétera integración de muchas cosas que usted tal vez necesite entonces no de tantas vueltas buscando un buen profesional aquí lo tiene a la mano y aquí estamos para prestarle el servicio y dispuestos para poder trabajar con ustedes en cuanto a la parte del precio del servicio lo estaré emitiendo a través del correo electrónico de igual manera yo les invito a ustedes también que a través del correo electrónico me puedan escribir a través de la web de esencial www.infoyote.cf y allá en regístrese usted simplemente anota su nombre su correo electrónico y en el cuerpo del mensaje me va a escribir detalladamente que es lo que usted necesita que yo le pueda a usted colaborar asistir asesorar orientar o construir y los precios los daré por ese mismo medio las maneras como se trabajan la información como se entrega todo eso lo estaré emitiendo por el correo electrónico así que ustedes ya pues lo conocen ya saben cómo contactar conmigo yo aquí en Colombia Bogotá estoy disponible para poder estar ahí atenta y ayudarles a ustedes en su emprendimiento o en su empresa si ya la tiene creada y resolver porque para eso estamos acá para generar soluciones de alta calidad muchas gracias amigos y se cierra este video hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.